Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo martes de Canservero y si, ustedes me lo pidieron que yo igualmente les dije que si querían que me mandaran videos de Canservero cantando en vivo y en esta ocasión Jeremías175, uno de mis temas preferidos, en esta ocasión está en Colombia, Medellín así que, vamos ¡Locura, mano! Wow, perdón, los voy a probar una sola vez, como me hubiera encantado haber haber vivido esto, ¿no? verlo en vivo, estar ahí presente, pero bueno, las cosas son así y siempre se dan por algo, ¿no? ¡Locura! 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 Me he dado cuenta, me he dado cuenta que la verdad está enredativa a la realidad de tantas mentiras Cerro otro cambio de impedimentos de la prima metratomía Buscando ropa en seda, de miedo en mi comía Yo me declaro enérgico a la hipocresía La traición fue premeditación a la erosía Pedirme perdón no en la vía Porque siempre en corrupción no se me olvida jamás la falta cometida Y perdón por irme del tema Pero es que no es vida constante, una causa importante del problema que el viento Voy a pasar lento, pero seguro, yo juro que si llego se va a dejar de cambiar el gobierno Que con semillas malditas, aunque no lo quieras Resentido, frío por dentro, quédate por fuera ¿Qué tú esperas? Para poner más piedras en mi carrera A mí ya me se va a mierda todo Yo seré yo hasta que me diga ¡Cabulla! ¡Cabulla fuerte! Que increíble, me agarró ganas de llorar porque tan joven Que le hayan hecho eso Tantas cosas por decir Tantas cosas que diría hoy día Y todo por decir la verdad A ver, me encantó Me puse la piel de gallina Tenía muchas ganas de llorar Pero al mismo tiempo quería contenerme Realmente A ver, yo sé que muchos artistas Les marcan la vida a cada uno de distintas formas Pero a mí Khan me ha marcado Entre un antes y un después Para bien, obviamente, siempre Obviamente que Luego vienen otros artistas Como, no sé Amcor, Brock Como Beret también Como que Marcan algo en tu vida Que vos los escuchás Y te sentís identificado Con lo que dicen Porque Es como Como que sacaran todo lo de adentro Y lo expresaran En este caso Khan Cerbero siempre habló por el pueblo Como siempre lo he dicho Creo que no va a haber nadie jamás En la vida Como en Khan Cerbero Que te decía la posta Que iba de frente Que decía la verdad Por más doloroso que sea Por más que no le guste a nadie Y además Cómo hacía las cosas Con esa energía Con esa pasión Es increíble No tengo más nada que decir Me super encantó Me hubiera encantado Haber estado ahí En ese vivo Pero Nada Hoy tengo la La suerte De poder Ver sus videos Aunque sea Creo que eso Va a permanecer siempre De escuchar sus letras También No tengo más nada que decir Me super super encantó Si quieren Que reaccione a otro vivo De él Déjenlo en los comentarios Nosotros Nos encontraremos En el próximo martes En el segundo Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau